La Biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas fue el escenario para la presentación de 156 investigaciones sobre problemas de salud que enfrenta la comunidad puertorriqueña. Aquí estaba el trabajo de Amanda Sofía Varona, que midió cómo se afectan los cuidadores de adolescentes con diabetes, una de las principales enfermedades en Puerto Rico. Estamos evaluando las molestias y las incomodidades que estos cuidadores sufren tras el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué has encontrado? Pues hemos encontrado que la incomodidad mayor son las barreras estructurales y sociales, que eso ya servicios públicos, cuidados con los doctores en las citas médicas. Y pues con esto queremos proporcionar que el servicio público mejore. Junto a ella había una gran variedad de trabajos científicos, todos con apoyo de diversas instituciones académicas dentro y fuera de Puerto Rico. Tenemos muchas investigaciones de relevancia de diversas áreas del saber, desde las ciencias básicas, salud pública, enfermería, medicina y en particular pues hay varias investigaciones muy importantes acerca del COVID, sobre la reacción de tanto pacientes al long COVID como también el síndrome de quemazón que han experimentado los proveedores de salud al brindar servicios y enfrentarse a la crisis de la pandemia. Eso, entre otras cosas. En este esfuerzo se combinan diferentes sectores, estudiantes, residentes, facultad y comparten información sobre las investigaciones que llevan a cabo y se establecen nuevas colaboraciones. Aquí tenemos no solamente personas de recintos, investigadores de recintos, sino también de otros recintos de la Universidad de Puerto Rico y otras escuelas de medicina como la Universidad Central del Caribe, San Juan Bautista y hasta de Ponce. Así que estamos bien contentos de que tengamos este ambiente, de que ellos se puedan reunir para establecer nuevas colaboraciones. Esto es parte del Foro Anual de Investigación y Educación que ha celebrado el Recinto de Ciencias Médicas durante los pasados 44 años. Este año se ha rescatado nuevamente el proceso de evaluación donde los mejores trabajos también estarán siendo reconocidos con varios premios. En el caso de estudiantes e incluso de médicos residentes, las presentaciones que están haciendo de posters o presentaciones orales están siendo evaluadas por al menos dos jueces distintos, especialistas en la categoría para poder determinar cuáles son las mejores y poder luego que concluya el foro otorgar premios en las distintas categorías. La exposición de los trabajos científicos estará abierto al público hasta este viernes. Desde Río Piedras, Mayra Acevedo, Noticias.